¡Como activa! ¡Salud tu vida! ¡Como activa! No tenemos nada que conversar con él, él simplemente ha dicho que desconoce a los sindicatos, ahora esperemos que se dé cuenta que mayormente los sindicatos reclaman un justo derecho al gobernador también, vamos a ir al gobierno regional, todos los trabajadores el día de hoy y vamos a poder hablar de repente con el gobernador. No ha venido ni un consejero, también invocamos al presidente del FEDIC que nos apoye, a Rafael Macedo, al ingeniero, que nos apoye en esta unidad de lucha que es por presuntos actos de corrupción de estos funcionarios, ahora salir ya por las calles que la población sepa de estos tipos de funcionarios que vienen acá a la institución.